Señor Dios nuestro, haz que sepamos como María rumiar y meditar en nuestro corazón la palabra que Jesús nos ha proclamado hoy, que su mensaje guíe nuestras vidas e ilumine todo lo que hagamos, que nuestra Madre Santísima del Cielo, la Siempre Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este martes 16 de julio del 2024. Con mucha fe y devoción, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En este día, la Iglesia recuerda a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. La Biblia canta las glorias del Monte Carmelo, ya que el profeta Elías había permanecido allí para conservar y promover la pureza de la fe de Israel. En el siglo XII d.C., un grupo de eremitas se retiró a esa montaña y posteriormente fundaron la Orden de los Carmelitas, que se dedicaría a la vida contemplativa bajo el patronazgo de María, Madre de Dios. Con mucha fe y devoción, te invito a que recemos la coronilla de la Divina Misericordia. Pero antes, dispongamos nuestro corazón e iniciemos con esta bella oración. Señor Dios nuestro, María, la Madre de tu Hijo Jesucristo, estuvo siempre abierta a la Palabra de Dios, con una mente y un corazón llenos de fe y de confianza. Hoy, en este día, en que la honramos bajo el título de Nuestra Señora del Carmen, queremos confiarnos a Ti como ella lo hizo, meditar Tus palabras y buscar en todo Tu voluntad. Haz que Tu voluntad sea la nuestra, que nos lleves a Tu casa celestial, guiados por Aquel que buscó siempre y en todo Tu voluntad, Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, por todas las intenciones de quienes nos reunimos hoy ante la Misericordia de Jesús, por la familia García Santana, familia Garza Sánchez, Inés Zárate, Guadalupe Galván, Marisela Horta, Hidalda Morales, Benita González, familia López Patiño, Isabel Poblete, familia Ramírez Flores, María Guerrero, Marisol Cortés, Magali Palacios, familia Dubón Cruz, Imelda Arce, Lauro Torres, Dinora Cruz, Gloria Recinos, familia Pérez Navarro, Marta Morales, Mónica Contreras, Verónica Torres, Anastasia Ibarra, Alex López, María Romero, Raquel García, familia Rosales Murillo, Araceli Rosales, Esmeralda Rivera, Marina Varela, Angélica García y Margarita Alfaro. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que juntos hagamos esta bella oración, que es nada más y nada menos que la coronilla a la Divina Misericordia. Te pido, por favor, que no te olvides de hacer esta coronilla cuando tengas necesidad espiritual, sobre todo si tienes una petición urgente, grande para nuestro Señor, hazla todos los días. ¡Claro que sí! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, aquí estoy, suplicando que tu Divina Misericordia me acompañe todos estos días. Concédeme, Divina Misericordia, las gracias que mi corazón necesita, Tú sabes que en estos momentos estoy pasando por una dificultad y mi corazón tiembla. Por eso, oh Divina Misericordia, hazte presente, te lo suplico en mi vida, y concédeme esas gracias y bendiciones que tanto a falta me hacen. Te suplico sobre todo que me concedas luz para iluminar mi camino y para que siga adelante, para que no me rinda y para que pueda distinguir el bien del mal, y desde luego elegir siempre el amor, la paz, la reconciliación. Oh Divina Misericordia, Tú que estás presente en nuestra humanidad, ayúdanos, te lo suplico, para que nunca nos alejemos de Ti. Sobre todo, te pido por mi familia. Esta coronilla te la ofrezco también para que su fe sea creciente, para que confíen tanto en Ti como yo lo hago, y de esa manera su corazón no tiemble, sino al contrario, sepan estar contigo todos los días. Oh Jesús Divina Misericordia, derrama por favor Tu gracia sobre toda la humanidad, que nos sintamos felices, contentos, pero sobre todo llenos de esperanza. Jesús Divina Misericordia, acompáñanos, te lo pido con todo mi corazón. Amén. Acto de constricción, Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido Tu castigo, y más aún porque te ofendí a Ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con Tu santa ayuda, propongo no ofenderte más, y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escúchame oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Divina Misericordia, sangre y agua, te pido que se derramen sobre nosotros, esa sangre y esa agua que emana de tu corazón herido. Tú eres infinitamente misericordia, perdona, te lo pido todas las faltas que nosotros hemos cometido en contra tuya Divina Misericordia y ayúdanos por favor para que sigamos adelante con gozo, con esperanza y nunca nos rindamos. Divina Misericordia, a tus pies caigo rendido, por favor ayúdanos para que siempre obtengamos grandes bendiciones desde el cielo y esas bendiciones nos ayuden a seguir adelante y nunca flaquee nuestro corazón. Oh Jesús Divina Misericordia, acompáñanos, te lo pido con todo mi corazón. Gracias por escuchar esta coronilla, pero sobre todo gracias porque sé que la vas a repetir constantemente. Ahora permíteme darte la bendición. Que Jesús Divina Misericordia esté contigo y que su gracia, su protección, su amor te acompañen hoy, mañana y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, esta es mi parroquia digital y en compañía de la Cristina hemos hecho esta coronilla con mucho amor y mucha devoción. Gracias por acompañarnos. No se te olvide por favor compartirla. No se te olvide invitar a los demás. Pero lo más importante, no se te olvide que la vida de la mano de Jesús Divina Misericordia es fantástica. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la vida de la mano de Jesús Divina Misericordia es fantástica. Amén.